en los detalles de las informaciones. Ay, ay, ay. Los ejemplos en el mundo están pasando. Anoche, el Congreso de Perú destituyó al presidente Martín Vizcarra. Y lo destituyó porque el presidente Vizcarra cuando fue gobernador de una región de Perú habría cometido un acto de corrupción. El presidente fue procesado por ese acto de corrupción que habría cometido en el Congreso. Pero hace unos 50 días que el presidente Vizcarra fue también procesado en el Congreso por el mismo caso que decían ellos que era de corrupción y que había que destituir al presidente. La cuestión es, señores, que ayer el presidente Vizcarra fue al Congreso a tratar de defenderse pero no le no le valió de nada. Él estuvo en el Congreso tratando de defenderse en una jornada que tenía el Congreso de ese país para conocer de su destitución. El presidente Vizcarra acudió y en el Congreso expuso lo que él pensaba podría ser su defensa. Sin embargo no 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 le no le concedieron nada. O sea no no le concedieron al presidente Vizcarra su espacio de duda y a pesar de todo que él el esfuerzo que hizo y todo el presidente fue destituido de 130 congresistas que había en el hemiciclo 105 votaron para que al presidente se le destituyera 105 votaron para que al presidente se le destituyera y efectivamente el presidente Vizcarra fue destituido y fue destituido y no hizo absolutamente nada para seguir luchando para seguir enfrentando la situación decidió el presidente Vizcarra aceptar la disposición del congreso que lo destituyó aceptó que el congreso lo destituyera y fue a su a su a su despacho en el Palacio Nacional reunió su gabinete sus más cercanos colaboradores y anoche produció un discurso a la nación en donde dejó bien claro que él no iba a tomar ninguna acción en contra de la decisión del congreso de destituirlo a pesar de que tenía varias opciones que le permitirían seguir en el congreso pero que a él no le interesa estar en ese pleito sino que lo que le interesa es demostrar que a él quieren hacerle o le han querido hacer una maldad ¿por qué? porque dice él que a él lo procesaron por un caso que todavía no se ha judicializado y él está seguro según dice de que no hay nada nada de lo que él tenga que arrepentirse porque dice él que no ha hecho nada nada incorrecto que son todo calumnias y que él lo va a demostrar en los tribunales que todo lo que ha pasado con él tiene que ver con la lucha con la lucha que él la lucha que él desarrolló en contra de la corrupción precisamente que esa lucha que él desarrolló en contra de la corrupción lo llevó lo llevó a esta situación y que él hoy decide salir del palacio porque él no va a quedarse no va a quedarse en el palacio haciendo echando un pleito que según él no está bien llevado porque lo están llevando con la maldad tratando de que él sea procesado por algo que dice él no ha cometido esta situación señores es grave muy grave la situación que está aconteciendo allá en Perú y ahora vamos hoy a esperar a ver cómo se coloca el sustituto el sustituto de Vizcarra en la presidencia de Perú porque esto deshaza una crisis en Perú no es como aquí que si aquí falla el presidente asume a quien esté en la vice ya parece que es el presidente del congreso que le toca una serie de cosas que uno pues tendrá que esperar a ver qué sucede esto es parte de lo que pasó de lo que pasó en Perú anoche con la destitución de el presidente Martín Vizcarra y dice dicen mucho bueno a muchos de los políticos de la zona que se vean en ese espejo que es un presidente de la república que han destituido allá en Perú un presidente de la república destituido y destituido por un caso de corrupción del pasado que se le descubrió en el presente usted escuchó bien un caso de corrupción del pasado se le descubre en el presente y ahí está destituido el presidente de Perú de la república de la república de la república Gracias por ver el video.